Nosotros somos Player Rewind y hoy te vamos a hablar de Five, el nuevo disco de Honor Mortal Orchestra, una banda neozelandesa que tiene un estilo muy particular de hacer música, una onda muy relax, muy tranquila, muy lo-fi. Efectivamente, en Five podemos encontrar la esencia de un Honor Mortal Orchestra, un estilo muy bien trabajado, un sonido muy identificable y un disco que realmente es muy interesante para escuchar. Este disco es un ejemplo de lo que ha sido su carrera, sin embargo, se nota mucho la influencia de los lugares en los que Ruben Nielsen ha vivido, algunos de estos son Palm Springs y Hawaii. Five es un disco que van a disfrutar mucho los fans y los seguidores de esta banda, sin embargo, para los que no somos tan seguidores de ellos, nos puede resultar un poco pesado o repetitivo. A pesar de esto, tiene grandes canciones como son That Life, Lila, Wicked Rune, Mezuja y Garden. No lo olvides, nosotros somos Play Rewind y recuerda seguirnos para más reseñas sobre discos.